No es lo mismo llamarlo que verlo de mí, no es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir, es difícil seguir así Toma el fuego, la pólvora, puedes callar, y yo soy una bomba del tiempo Y si pasas a callar, ya será la señal, y después no habrá marcha atrás No juegues conmigo, no juegues con fuego, estamos muy cerca Y el diablo anda suelto, se puede complicar, te puedes quemar Te gusta el peligro, y el diablo anda suelto